Los segmentos de moda tan solicitados, tan requeridos por la platea femenina de Simplemente Corrientes empiezan a desandarse. Con las presencias de Mariela Gauna y Verónica Bregains, a quienes agradecemos, empieza este segmento de moda urbana, pensado para mujeres multifacéticas que buscan tendencias actuales las 24 horas. En imágenes, un conjunto de camperita corta, matelaseada, azul marino muy combinable, cuyo detalle de abrigo se completa con la bufanda estampada de Vanlon. Lleva debajo calza gris melange con pespuntes y polera larga al cuerpo en tonalidad lavanda con figuras tejidas en relieve. En la segunda pasada se visualiza un cardigan verde floresta que ostenta calidad y calidez a la vez. Se armó el conjunto con el pantalón de gabardina verde seco, la camisa de bual de algodón natural y los accesorios de moda de piedras, alpaca y astas. Para los días más frescos se sugiere esta campera de microfibra impermeable y rompeviento, con capucha desmontable y prácticos bolsillos. El vestido negro, presentado en las más diversas texturas, es un ítem indispensable del guardarropas femenino. El que les mostramos es de seda fría con aplicaciones de paillettes, enruedo y hombros. Los accesorios para la noche son siempre una apuesta al brillo y esta no es la excepción. El tapado de velour negro en diseño 7 octavo con importante cuello asimétrico y recorte en la cintura, es un complemento infalible. El estampado animal marca tendencia nuevamente y las más clásicas recurren a los tonos grises y marrones con vivos de satén negros. El pantalón gris es recto, confeccionado en sarabásic, una textura noble y suave. Un buen accesorio de moda de plata y nácar y dando un touch de abrigo, el tapado corto de velour de línea A entallado de doble abotonadura y capucha. Si la propuesta fue de su agrado, la señora Azucena Acosta les espera en su local de Sabrina, con formas de pago muy convenientes. ¡Gracias!